... ...nos encontramos con Pepe Guzmán... ...el responsable comercial de la zona sur de Balearia... ...buenas Pepe... ...muy buenos días... ...bueno, un año más Balearia está en el stand de Ceuta en Fitur... ...cuéntanos a qué se debe esta visita o la participación... ...y cuál es la oferta que está aquí vendiendo Balearia. Hombre, Balearia... ...aquí de la mano de la ciudad autónoma de Ceuta... ...aprovecha este evento de carácter internacional... ...con un fin único y unitario... ...entiendo que a todo lo que nos afecta... ...la ciudad de Ceuta y su imagen de cara al exterior... ...y es aprovechar esta feria para difundir la marca de Ceuta... ...en todo el sector profesional del turismo. ¿Cómo se está desarrollando el negocio en la vía marítima del Estrecho? Bueno, el negocio en la vía marítima del Estrecho... ...digamos que es un clásico y un histórico, ¿no?... ...son dos mundos a unir, dos continentes... ...y es digamos, ese es su principal atractivo... ...además del acontecer diario, ¿no?... ...el aprovechar este tipo de eventos para fomentar la marca de Ceuta... ...es digamos, una obligación para Balearia... ...y por eso estamos aquí presentes con la ciudad... ...tenemos que difundir su encanto... ...y para nosotros, principalmente... ...el puente marítimo de Algeciras con la ciudad de Ceuta, ¿no?... ...¿cuáles son las acciones futuras que se están proyectando para esta línea?... ...bueno, futuras digamos, es intentar continuar nuestro producto... ...e ir avanzando en cuestiones de calidad y servicio de cara... ...tanto a los Ceutíes como a sus visitantes, ¿no?... ...como por ejemplo, algunas... ...bueno, ahora digamos, tenemos varios proyectos... ...uno es de carácter cultural que estamos presentando... ...y en lo que nos afecta a la zona sur... ...será el difundir a valores culturales, ¿no?... ...de los puertos que unen el estrecho... ...aprovechando lo que eran las antiguas lonjas... ...donde se intercambiaban productos de las ciudades vecinas... ...utilizando el servicio marítimo... ...entonces lo que queremos es difundir a personas que tengan, digamos... ...desde exposiciones de pintura, escritores, grupos musicales... ...darles la oportunidad de llevarlos a la otra orilla... ...y viceversa, o sea, realizar un intercambio cultural... ...entre las orillas del estrecho... ...llevar a la gente de Ceuta a la península... ...y a la gente de la península a Ceuta. Atualia ... ... Gracias por ver el video.